¡Ajá! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Eres la Papu Nutria! ¡Oh, what the fuck is that shit, man! ¡Ay! No pasa nada, Papu Nutria. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues después? ¿Ya te re-mejoraste? ¿Cómo sigues de tu piecito, men? ¡Ah! ¿Ya te sanó? ¡Ah! Es lo bueno. Es lo que me gusta eso, men. Ya para estar al 100. ¡Oye, Papu Nutria! Hace rato vino la Nutria de Rivers. Y la neta, llamarse Nutria de Rivers está medio ojete. ¡Séme sincero! ¿Verdad que sí? ¿Tú qué Nutria eres? De Rivers. O sea, está la Ugu Nutria, está la Papu Nutria, está la Papanutria. La Nutria de Rivers. Está ojete, ¿no? Arriba. Mero arriba. Ven, sígueme. Aquí. Abra un altar. Y pues yo a ella le pregunté que qué sacrificio, qué tenía en mente y así. Y no supo responderme, no se le vino nadie en mente. Pero después de eso que te estoy diciendo, yo siento que... Sacrifiquemos a Comanche, se asusta fácil. Oye, es muy buena idea, eh. Comanche no lo había pensado. ¿Tienes algún idea en mente cómo podemos sacrificarlo sin poner en riesgo su vida? Perfecto. Sacrifiquemos a la Rivers Nutria. ¿Qué dices? Mejor. Y traeremos un orden. Un nuevo orden. A este mundo. En el cual Eón... Muera. Porque yo sé que tú odias Eón. Y todos odiamos Eón. No sirve mucho. No habla el viejo Páscuaro. ¿Sabes? Podemos crear un nuevo orden de Nutrias. En donde todas las Nutrias tengan una función épica. Una función vital para este planeta. En donde el caos cese. ¿Qué opinas, Papu Nutria? Ok. Dame unos cuantos días para tener listo el altar. ¿Ok? Arce, gracias por la Prank Gaming. Te la agradezco de tu corazón. Muchísimas gracias. Ilumi Papu Nutrias. Ilumi Papu Nutrias. De las Nutri-Geos. Y... Creo que, mi gente, aquí estamos en una partida. Ilumi Papu Nutrias. Ilumi Papu Nutrias. Y aquí tenemos uno. Vamos a ver cómo lo hacemos. No tengo... El diablo. El diablo. Ilumi Papu Nutrias. El es God, Papu Nutrias. El es God. Perfecto. Déjame tener listo el altar. Y todo será posible. ¿Ok? Nos vemos, Papu Nutria. ¡El nuevo orden llegará! ¡Papu Nutria! ¡Adiós! El dios Papu Nutria. ¿Qué pasó, Nubia? What the fuck?